Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros la nueva versión del programa Silhouette Studio que además ya está disponible para descargar y que es Silhouette Studio 5 pero antes de enseñaroslo me gustaría contaros brevemente de dónde surgen todos estos cambios y es que en septiembre Silhouette América celebró su convención anual que es el Silhouette Summit donde presenta las novedades, presentaron una serie de máquinas y accesorios que no voy a contar en este vídeo pero que si estáis interesado en conocer todas las novedades os dejo un enlace en la caja de descripción del vídeo y aparte de lo que sería producto físico presentaron dos programas o software por un lado presentaron Silhouette Web que es una versión web o online del programa de Silhouette Studio y es que había muchos usuarios que no podían instalar en sus ordenadores o computadoras el programa de Silhouette Studio con lo cual Silhouette lo que ha hecho es crear una versión online una versión a la que accedemos teniendo conexión a internet lógicamente a través de nuestro navegador y desde el momento en el que se anunció Silhouette Web ya fue público es decir que desde septiembre se puede utilizar Silhouette Web de hecho ya tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde os mostraba Silhouette Web y cómo funcionaba bueno pues aparte de esa versión online del programa de Silhouette Studio Silhouette América anunció Silhouette Studio 5 que no es un programa diferente es el programa de siempre solo que ha pasado a la versión 5 hasta ahora estábamos en la versión 4 y lo que han hecho es actualizarlo a la versión 5 en el momento en el que anunciaron estas novedades como ya podíamos ver Silhouette Web y aunque aún no podíamos ver Silhouette Studio 5 yo ya os adelantaba que me imaginaba que algunos de estos cambios iban a ser sobre todo de tipo estético ¿por qué? pues porque viendo Silhouette Web había diferencias con respecto al programa de Silhouette Studio que estábamos utilizando y me imaginaba que en la versión 5 pues intentarían que la versión online que es Silhouette Web y la versión offline que es Silhouette Studio pues se fuesen pareciendo cada vez más y fuese un entorno como más homogéneo y efectivamente vamos a ver unos pequeños cambios estéticos que hace que Silhouette Studio 5 y Silhouette Studio Web se parezcan pero aparte de eso Silhouette lo que ha intentado es implementar una serie de cosas que haga más sencillo el uso del programa para los usuarios nuevos es decir intentar hacer el entorno de Silhouette Studio más amigable o más sencillo bueno pues vamos con Silhouette Studio 5 pero tenéis que saber que es una versión que está en beta abierta ¿qué significa esto? bueno pues versión beta significa que es una versión en pruebas y así resumiendo significa que por un lado puede tener fallos y por otro lado que hay cosas que en un futuro pueden cambiar así que importante tener esto en cuenta y que sea abierta significa que está disponible para que cualquiera que quiera instalarlo lo descargue y lo instale así que importantísimo saber que de momento está en versión beta y no es una versión definitiva para aquellos que queráis descargarla es muy sencillo os lo voy a explicar rápidamente simplemente tenéis que venir a la página web de Silhouette América www.silhouetteamerica.com ir al apartado de software en el apartado de Silhouette Studio buscar donde dice beta versions hacer clic y aquí nos aparecen las versiones betas disponibles para descargar simplemente le dais al botón de Windows o al botón de Mac en función del sistema operativo que tengáis se inicia la descarga y simplemente tenéis que instalarlo y ahora sí vamos a ver el aspecto de esta nueva versión del programa de Silhouette Studio que como digo es Silhouette Studio 5 la primera novedad que vamos a encontrar es que Silhouette ha metido esta página de bienvenida al abrir el programa personalmente no me suelen gustar nada este tipo de páginas de bienvenida porque cuando uno utiliza un programa de forma habitual lo que quiere es entrar y ponerse a trabajar no que te aparezca una pantalla intermedia que tengas que saltarte y ya empezar a dar botones para ir a otros sitios así que a mí personalmente no me convence demasiado eso sí para los que utilicéis otros programas por ejemplo el primero que me viene a la mente es el de Xtool sabréis que muchos de ellos tienen este tipo de pantalla de bienvenida o home page bueno pues en la pantalla de bienvenida que encontramos primero esta barra superior en la que ya vemos algunos botones que se parecen mucho a los que encontrábamos en la versión anterior encontramos este primer bloque que esto son una serie de plantillas y de nuevo esto está pensado para los nuevos usuarios si yo soy un nuevo usuario y quiero hacer un tipo de proyecto me puedo venir a las plantillas y elegir la plantilla que más se parezca al tipo de proyecto que yo vaya a realizar y al elegir una plantilla me va a ayudar con ciertas partes de la configuración el siguiente bloque que tenemos es para poder previsualizar los últimos archivos o los archivos más recientes de la biblioteca con los que hayamos trabajado que veis que ahora mismo a mí me sale vacío y este último bloque es una serie de diseños que tenemos disponibles en la tienda oficial de diseños de Silhouette ya sabéis que Silhouette tiene su propia tienda online donde vende diseños así que aquí tenemos una previsualización de algunos de estos archivos ¿qué queremos verlo? pues hacemos clic que queremos ir a la tienda pues tenemos aquí este enlace clicable que nos va a abrir el navegador y nos va a llevar a la página web que corresponde a la tienda online que es www.silhouetteDesignStore.com así que de momento no tiene mucho misterio lo que sí que han hecho que os lo mostraba aquí en estos tres botones es precisamente quitar el botón que correspondía al acceso a la tienda así que si ahora queremos acceder a la tienda o lo hacemos desde aquí desde la home page o directamente abrimos nuestro navegador y accedemos a la página web que corresponde a la tienda así que ahora en la parte superior en lugar de cuatro botones aparecen tres diseño, biblioteca y enviar y por último de la página de bienvenida tenemos esta columna de aquí de la derecha con una serie de noticias y actualizaciones que lógicamente irán cambiando bueno pues como decía esta es la página de bienvenida que a mí personalmente ya os digo que no me convence demasiado pero bueno aquí está vamos ahora a ver si las diferencias así que me voy a ir al botón de diseño para poder irnos ya a lo que es el espacio de trabajo y ver realmente las diferencias con la versión anterior así que vamos a darle y fijaros que en principio tampoco es muy diferente tenemos la barra de botones genéricos esta barra principal sí que es cierto que los botones son mucho más grandes los botones de aquí de siempre la barra de la izquierda con los botones de selección y de las herramientas de dibujo que sigue siendo exactamente igual que en el programa anterior vamos que básicamente es todo prácticamente igual y la única diferencia notable la vamos a encontrar en la barra de la derecha donde encontramos iconos aparte de mucho más grandes con el texto descriptivo de la herramienta a la que corresponde con lo cual no hay cambios demasiado radicales y aquí abajo como teníamos en el otro programa para acceder a las preferencias y para cambiar el color que paso por este apartado por si a alguien al instalarlo le aparece directamente así bueno que sepáis que esto no es nuevo esto lleva ya desde hace un montón de versiones y es que simplemente podemos decidir el color o la forma en la que previsualizamos el programa de Silhouette Studio es lo que se llama temas tenemos el tema de colores claros o el tema de colores oscuros así que esto no es novedad pero que sepáis que se puede cambiar aquí abajo así que como decía todo es prácticamente similar excepto la barra de la derecha en la que ahora veremos más detalle que sí que hay algún cambio más pero ahora mismo lo que voy a hacer es darle a un botoncito que lo que va a hacer es que los cambios disminuyan más aún es decir que no notemos casi la diferencia entre la versión anterior y esta y cuál es ese botoncito pues este de aquí tenemos un botón que nos va a permitir alternar entre un modo digamos de inicio o para principiantes y un modo clásico o el que hemos usado de toda la vida voy a desactivarlo y fijaros que ahora sí que se parece más a como teníamos el programa en la versión anterior las barras de siempre un tamaño de iconos ya un poquito más pequeñito y aquí pues los iconos más o menos como los veíamos antes y sin ese texto descriptivo con lo cual simplemente con este botón de aquí lo que hacemos es alternar entre ese modo más para principiantes donde encontramos iconos más grandes para que nos resulte más fácil visualizar las herramientas y donde la barra de la derecha que sí que tiene herramientas con ventanas desplegables y tal pues viene con el texto para que nos resulte más fácil identificarlas pero vamos ya os digo que tampoco hay ningún cambio radical de hecho yo ya sabéis que voy a quitar este modo de inicio y lo voy a dejar como estoy acostumbrada a verlo porque no necesito que realmente los iconos sean tan grandes bueno pues vamos a ver algunas diferencias más y es que otra de las cosas que ha hecho Silhouette es añadir una serie de guías de nuevo para que los principiantes resulten más fácil hacer determinadas cosas por ejemplo sabéis que en Silhouette Studio una parte muy importante es la configuración de página si uno no entiende bien qué significa esto y no sabe cómo configurarlo podemos acceder a esta guía fijaros le doy a la guía y me pregunta ¿qué máquina utilizas? serie Cameo ¿qué modelo de máquina? Cameo 5 ¿qué tipo de feed de alimentación? todavía hay cosas que están con la traducción así un poco rarilla alimentación manual alfombra electrostática o el alimentador de hojas pues venga la de toda la vida ¿qué tamaño de tapete de corte vas a utilizar? pues el que sea en este caso el que viene con la máquina que es el de 30x30 siguiente ¿qué medios utilizarías? o ¿qué tamaño de página? si es a 4 30x30 o demás pues le das al que corresponda y a siguiente y de esta manera con esta guía te ayuda a hacer la configuración de página de una forma pues como más entendible o más sencilla sobre todo como digo para el que no haya utilizado nunca el programa ¿que uno ya sabe utilizarlo? pues se olvida de la guía y ya está y por lo demás no hay mucho más cambio sí que es cierto que aquí han cambiado el orden de algunas de las herramientas por ejemplo ahora el PixScan está aquí abajo las herramientas especiales también han subido arriba el relleno de color y el relleno de trazo en la herramienta de trazado sí que lo han simplificado bastante pero sí que tienen unas opciones avanzadas para que tengamos opciones adicionales el resto es prácticamente igual y esto sí que lo han añadido nuevo que es un panel o una ventana para configurar la parte de imprimir y cortar que antes estaba dentro de la ventana de la configuración de página y ahora lo tenemos en un botón aparte con su ventana aparte pero vamos no tiene ninguna complejidad y como digo es todo bastante similar bueno pues esto es en referencia a lo que es el espacio de trabajo o la ventana de diseño voy a saltarme la de la biblioteca porque es prácticamente igual no prácticamente igual no es igual y me voy a ir directa a la ventana de enviar para ver las diferencias así que vamos y fijaros que es muy similar a lo que encontrábamos en la versión anterior tenemos en la parte izquierda la previsualización de nuestro documento en el espacio de diseño y en la parte de la derecha todo lo que se refiere a la configuración del corte que va a hacer la máquina cosas que han cambiado bueno pues la identificación de la máquina que antes estaba abajo lo han subido aquí arriba para que sea más visible todos los ajustes referentes a material acción y herramienta siguen siendo exactamente iguales y lo único que han cambiado es la parte en la que seleccionábamos cortar cortar contorno o no cortar que se lo han llevado aquí abajo pero que es muy sencillito fijaros tenemos el carro 1 y el carro 2 y si queremos seleccionar que queremos que se corte o no pues lo seleccionamos de esta manera voy a irme al espacio de diseño me dibujo rápidamente un cuadrado y un circulito y así lo vemos ventana de enviar y fijaros si no quiero que se corte nada pues omitir las líneas que quiero que corte este pues le doy a usar las líneas que quiero que corte el contorno de la selección pues cortar contorno quizás de nuevo falta que la traducción sea un poco más exacta pero se hace desde aquí que estamos trabajando con el porta herramientas 2 pues lo hacemos con las que son de color azul pero vamos por lo demás no hay nada excesivamente diferente y de hecho este cambio ya lo habíamos visto en Silhouette Web con lo cual si lo habíais utilizado no se os hará tan raro este cambio de que ahora estas herramientas estén aquí posicionadas en lugar de en el lado derecho y por lo demás de nuevo no hay muchísima diferencia botón de enviar tenemos aquí la opción de corte simple corte por color de línea corte por color de relleno sí que es cierto que esto creo que falta aquí aunque sea un pop-up o algo que te indique para qué es y aparte los iconos quizás no son los más apropiados porque se parecen demasiados a otros que tenemos en el programa de Silhouette Studio así que bueno esto no me convence mucho no sé si lo cambiarán o no pero ahí os dejo mi opinión y por lo demás ya estaría así que así en resumen realmente no hay tantos cambios con la versión anterior sí que es cierto que la barra de la derecha al haber cambiado algunas cosas pues quizás tardéis un segundo adicional en encontrar esa herramienta pero por lo demás como digo no es un cambio demasiado notable ni demasiado radical bueno como ya voy a terminar el vídeo voy a daros un poco mi opinión porque sé que me vais a preguntar si la instaláis o no yo soy la primera que la he instalado y llevo ya tiempo trabajando con ella ¿se puede trabajar con ella? sí se puede trabajar es la que estoy utilizando estoy enviando a cortar y se puede pero sí que es cierto que sí que tiene fallos y tiene algún fallo de estos gordos de ir a alguna herramienta y que de repente se cierre el programa de golpe con lo cual yo a día de hoy y mientras la versión siga siendo beta lo que os diría es que si la descargáis la descarguéis para probarla y que de momento sobre todo ahora que estamos en una época en la que se utiliza bastante la máquina sigáis con la versión previa como todavía tienen que hacer cambios no sabemos si cambiarán cosas si arreglarán fallos si surgirán otros nuevos pues de momento no os recomiendo que la utilicéis como versión definitiva pero de nuevo yo lo dejo a elección de cada uno el que quiera descargarla y ir adelante con ella pues mira yo soy la primera que lo estoy haciendo el que prefiera esperar pues que espere pues nada hasta aquí este vídeo sobre la nueva versión de Silhouette Studio 5 y por favor ahora que ha acabado el vídeo iros corriendo a los comentarios que estoy deseando saber qué opináis sobre esta nueva versión si os parece muy diferente si os gusta si no os gusta contarme qué opináis y dicho esto si te ha gustado el vídeo dale a like si no te has suscrito a mi canal pues corre y suscríbete y nos vemos en próximos vídeos hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo